Andaba navegando por Facebook, amigos, y encontré esta publicación que están viendo, la cual dice Sigo pensando que este animal es capaz de ponérselo difícil a un león, incluso derribarlo. La bestia del África, el Boer Ball. Y ponen una imagen de este perrazo, el cual se ve imponente, bastante chulo el perrito de la imagen. Se ve imponente, su mirada, el color, y es un moloso bastante poderoso. Pero que digan que puede derribar a un león fácilmente, yo creo que ya nada más es por el fanboy de la raza. Como podrán haberse dado cuenta, anteriormente subí un video donde una leona se lleva, entre comillas, a un supuesto Rottweiler de 75 kilos. Lo cual, dudo que sea de 75 kilos. Creo que más sería lo correcto decir, como muchos comentarios mencionan, que probablemente era de 75 libras ese canino. Y sí, un Rottweiler, pero no muy pesado. Ahora imagínense, una leona se llevó un perro así de fácil y hasta saltó una barda con él. Imagínense qué no podría ser con un Boer Ball, un león macho adulto en plenitud. O sea, un león macho adulto en plenitud, que es eso de los 5 o 6 años, que es cuando son más fuertes y más poderosos. Imagínense, un león en plenitud, un solo león macho, puede mantener a raya a 5 o 6 hienas. De hecho, las hienas le tienen miedo al león. No se le acercan, siendo solamente uno. Ahora imagínense un Boer Ball derribar a un león. No, lo creo prácticamente imposible. O sea, sí está muy bonito el perro, muy poderoso. Es un perro moloso, extremadamente fuerte, poderoso para el mundo de los caninos. Pero que se la ponga difícil a un león o a una leona o que incluso pueda derribarlos, yo creo que no. O sea, si es un perro que podría derribar, digamos, fácilmente, no sé, a un pitbull, a un doggo argentino, a un rottweiler, pero a un león en plenitud o a una leona en plenitud, no creo. Porque, de hecho, no creo que sería capaz que pueda derribar o derrotar a una hiena. Recuerden que también las hienas tienen una de las mordidas más poderosas del mundo animal. Entonces, el Boer Ball en el mundo de los perros sí es una raza bastante fuerte, pero no hay que ser tan incrédulos y poner que podría derribar a un león o a una leona. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Ya saben, no duden en comentar y debatir este video. Sí es un perro bastante fuerte, pero no podría contra un león. Gracias.